Disolución de sal que proviene de un ácido fuerte y una base débil, esto lo puedo. Aquí te ponen el ejemplo del NH4Cl. El NH4Cl sería el cloruro amónico, se disocia totalmente, las sales se disocian en agua y queda hecho. Ahora, ¿cómo van a relacionar con el ácido? A ver de dónde viene. Yo he puesto antes que el NH4 viene de el amoníaco, una base, ¿vale? Ahora, ¿qué relaciona con el agua? Y se forma esto, que es un ácido, puede soltarlos a SMA que ha cogido, o a S-. Esto es una base débil, ¿ok? Y ahora, el Cl- viene del HCl, que si le ponemos el agua, no sé si le ponemos el agua. Y el HCl en ácido fuerte, ¿vale? ¿Ok? Esto no se produce, la reacción esta no se produce. Lo que se produce es esta reacción de estos, obviamente, si esto es una base débil, el ácido conjugado, ¿cómo es? El ácido conjugado a la NH3, que es una base débil, es fuerte. ¿Fuerte por qué? Porque es que es conjugado. Si este es débil, el otro es fuerte. Y el HCl, que es un ácido fuerte, tiene una base conjugada, Cl-, tiene una base débil, que no reacciona. Es que no reacciona. Entonces, si yo tengo una disolución de la sal, tengo el NH4+, sí va a relacionar con el agua, porque es un ácido fuerte y va a resultar en el agua NH3 más H2O. Con lo cual, la disolución va a haber H3O+. Sin embargo, este, CD-M, más H2O, en la vida se va a producir esta reacción. Nunca ama. Para este lado no. Esto, requirido. ¿Por qué? Porque es una base débil. Este no. Pero este como un ácido fuerte. Si reacciona, y entonces la disolución, ¿cómo queda? Porque ahí ya se queda más la disolución. Si en los problemas nos quedan en la concentración de la sal, por ejemplo, como se disoje completamente, tiene la concentración de esto. Y puede estar... ¿Todo que hace yo todo eso? En plan poner detenimiento... No, lo tienes que entender ahí, claro que lo tienes que poner, y no de qué estamos hablando. Gracias. Está bien. Gracias.